Bueno, ya estamos de regreso y en la línea telefónica del senador Fernando Torres Graciano. Está a punto de iniciar un nuevo periodo de sesiones este primero de septiembre. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buen día, Armando. Allí en el Senado de la República. Ya tuvieron su reunión plenaria, Fernando, los diputados, no, bueno, la previa, como le llaman, ¿verdad?, del Partido de Acción Nacional, igual que el resto de los partidos. ¿Qué agenda es la que tendrá prioridad en este periodo, senador? Sí, bueno, primero decirte que tuvimos ahí la oportunidad de hacer un análisis y una revisión de la situación actual del país. Tuvimos la presencia de algunos politólogos y de algunas encuestadoras que nos presentaron aquí información de cómo está la percepción. Y en función de eso fuimos determinando parte de la agenda. Primero decir que sigue siendo un problema en el país, una preocupación de prioridad, la seguridad. Hay un fracaso en el modelo de seguridad del gobierno actual de Peña Nieto. Fue un error haber citado a la Secretaría de Seguridad y desmantelado a la Plataforma México, en la que se había invertido mucho dinero. Y, bueno, se ve que no hubo una estrategia para suplementar esto. Y entonces vamos a insistir en una revisión del modelo de seguridad por parte del gobierno y la posibilidad de que se vuelva a restablecer tanto la Plataforma México como la propia Secretaría de Seguridad. Otro tema tiene que ver con el económico. Déjame preguntarte un tema de seguridad, Fernando. El hecho de haber regresado las facultades de seguridad a la Secretaría de Gobernación, incluyendo las fuerzas policiales federales, ¿no ha derivado en una cierta politización? Lo vimos aquí en la polémica que sostuvieron el gobernador Miguel Márquez, y, bueno, pues, no propiamente el Secretario de Gobernación, pero sí algunos de estos funcionarios, sobre la presencia o no de fuerzas federales en Guanajuato. Sin duda que se ha politizado el tema y que ha venido a dejar muchos huecos respecto al avance desde el punto de vista de formación, de preparación de los elementos, de las propias corporaciones, y creo que ese fue un grave error. Nosotros, en ese sentido, hemos establecido, pues, primero, que se regrese al esquema de crear la Secretaría bajo una óptica estrictamente profesional y técnica, y que le quitemos esa politización que tiene en función de su, pues, haber asumido el tema en la Secretaría de Gobernar como era en el país. Fue ese modelo viejo, era un modelo que ya había sido superado y se regresó a ese viejo modelo. Muy bien. Ahora sí, pláticame del tema económico. En el punto de vista económico, bueno, pues, también es uno de los temas que más le preocupan a los ciudadanos. No se ha dado el crecimiento que se esperaba en el país, al contrario, el presidente recibió un país con un crecimiento promedio del 4.5% del PIB, es decir, recibió una economía en marcha que se fue cimentando durante los dos gobiernos panistas, incluso parte, hay que decirlo, del gobierno de Ernesto Zedillo, pero ahora pareciera que se fracasa la deuda Acres, en un 43%, y entonces es un problema que nosotros vamos a definir, podemos insistir en una modificación a la reforma fiscal que ha sido tóxica, una revisión al esquema financiero de Pemex, porque a Pemex le está costando mucho al país y a los mexicanos, la pérdida que tuvo Pemex fue de más de 500 mil millones de pesos, y eso se está pagando de un lado, y que es finalmente dinero público, y creemos que se tiene que revisar ese esquema financiero de cómo está actuando Pemex. Y bueno, creo que también en esta parte de la economía, otro de los temas que apuntamos fue, pues una mayor participación también del sector público, del sector empresarial, perdón, del sector empresarial, que debe de ser más exigente, si el gobierno, para que modifique también, pues, postura, ¿no? El gobierno muy, pues, enfático, aunque no va a hacer ninguna modificación en el tema fiscal, ha demostrado que se ha sido tóxica esta reforma, y creo que de sumarse el sector privado para impulsar cambios en el sistema fiscal que hoy tenemos actualmente. Muy bien. Bueno, y en cuanto a otros temas, a lo mejor suena un poco frívolo preguntarte, pero el presidente acaba de ratificar a Alfredo Castillo al frente de la CONAD en estos momentos, y también hay una serie de inconformidad en el país por las actitudes de este funcionario. ¿Qué me puedes decir eso? A lo mejor no lo tocaron en la plenaria, ¿verdad? Sí, es un tema que se comentó desde el punto de vista político, de esta, pues, pareciera que no frivolidad, sí, como tú bien lo dices, pero también como un desinterés por parte del presidente de la República respecto al tema del deporte y a lo que pasó y la actuación de la selección mexicana, porque finalmente, pues, yo creo que todos los que fueron seleccionados hicieron un gran esfuerzo, el primer esfuerzo fue estar ahí y llegar, y no tuvieron el apoyo suficiente, y parece que el presidente, pues, bueno, y no sé, nosotros decimos, le tiene miedo a Castillo, o le sabe Castillo, porque siempre ha sido muy protegido, y, bueno, en ese sentido creo que es un tema que va a seguir desde el punto de vista político con una crítica fuerte por parte de la gente. Hay otros montamientos que vamos a revisar, estamos revisando también el pacto de la renovación de la Sala Superior Electoral, se va a cambiar a todos los electorales a nivel federal, y es un tema importante porque son la última instancia en la resolución de justicia electoral, en la definición cuando hay impugnaciones en alguna elección, como es el caso de las gobernaturas, y es el que califica también la elección presidencial, entonces, este es un tema muy importante en el que trataremos de buscar que salgan los mejores, los que técnicamente estén más formados, pues, pero también los que no tengan ningún compromiso y garanticen estricta neutralidad y la impartición de justicia como debe ser. A otro tema de nombramiento también fundamental va a ser el del fiscal anticorrupción. Tenemos que cuidar mucho este proceso, la reforma que se hizo en materia de anticorrupción no va a funcionar si quien la tiene que aplicar no la aplica a plenitud y con la independencia, autonomía que se requiere respecto del gobierno. Entonces, ese es también un tema fundamental desde el punto de vista de nombramientos. Fernando, también, bueno, vemos un ánimo muy militante en el PRI, en el verde, acaban de reunirse sus bancadas de ambas cámaras con el presidente, dicen que no van a bajar la guardia, que el presidente ofrece un compromiso de entregarle la presidencia a otro PRIista. Pasó el tiempo de los acuerdos, pasó el tiempo del Pacto por México. ¿Vamos a ver una lucha más descarnada en esta legislatura? Pues mira, yo creo que sí va a ser un periodo en este que arranca por este tipo de nombramientos y esos posicionamientos complicado, sin duda, porque realmente también nosotros hemos resuelto endurecer la postura desde el punto de vista de oposición, siempre las propuestas, pero sí también regresamos a un periodo donde ya el PAN regresa con una mayor confianza de la ciudadanía que se manifestó en junio, donde ya tenemos un mayor número de gobernadores y donde hay un avance importante desde el punto de vista electoral y de la confianza de la gente hacia el PAN. Entonces, nuestra... Es totalmente diferente y por eso creemos que habrá que realmente que la gente vea que fue útil esta confianza hacia el PAN. Y bueno, habrá que ver también, una vez que se vean y se pongan en la mesa las agendas de los diferentes grupos parlamentarios, la mesa de coordinación política con los coordinadores, que priorizar y dar un rumbo a lo que se ve también en ese momento, pues la agenda ya completa de todo el Senado. Muy bien. Oye, sé que eres sensible al tema, aunque no tocó en tu Cámara, pero ¿qué opinas de este debate, esta polémica o este pleito que se está dando entre Gustavo Madero, que se dice traicionado por Ricardo Anaya en la decisión de presidir la Cámara de Diputados de San Lázaro? Sí, bueno, pues primero que nada decir que es lamentable que entregamos esta polémica en términos de medios. Es lamentable que tengamos este tipo de acciones por parte de panistas. Me refiero primero a las personas que filtraron y que grabaron este audio y que luego se filtró, que se supone son militantes panistas y que me parece que es lamentable esa posición en un panista y que nos deja muy mal ante la opinión pública. Y por otro lado, y de fondo, pues este desacuerdo entre Madero y el actual presidente Ricardo Anaya, pues también no va a ayudar a la dinámica de unidad, debe prevalecer en el grupo a nivel federal. Es evidente que va a influir negativamente y pues bueno, ojalá y puedan ellos modificar sus posturas, habrá que conocer qué más hay detrás y de fondo, ¿no? Eso es lo que públicamente ha salido del desacuerdo por el incumplimiento aparente por parte de Ricardo Anaya hacia Gustavo Madero. Pero pues yo por eso creo que deben de revisar esa relación que han tenido y qué es lo que deben de cada uno de hacer de sus posturas para tratar de no mandar estos mensajes de división hacia afuera. ¿Y Guanajuato? ¿Cómo lo estás viendo en todo esto? Pues ya hay muchas señales claras de que se aprestan a buscar, entre otros tú, crecer en la posibilidad de ser candidatos a gobernador, Fernando. Pues mira, yo creo que una vez que el partido empiece a ver las mesas políticas, que empiece a andar formalmente un proceso que define cuál va a ser el mecanismo, las reglas, creo que debemos de hacerlo a la luz y con transparencia para que todo el mundo, la militancia en principio, y quienes inspiren en los diferentes cargos, porque no es un cargo, son varios, los que van a estar en el juego, y por supuesto la ciudadanía vaya dándole seguimiento a ese proceso una vez ya que esté resuelto. Yo veo un buen ambiente dentro del partido. ¿No es muy pronto? ¿O nunca es pronto para esto? Pues mira, el partido tendrá que estar notificándole al órgano electoral local en septiembre del próximo año cuáles son sus métodos. Antes de eso, sin duda, tendremos que resolver otros temas. Doce meses exactamente a partir de ahora. Sí, y tendremos que resolver aquí a diciembre pues la elección y renovación de los comités municipales, la elección de un consejo estatal que también se tendrá que renovar. Entonces, sin duda, eso será, hoy debe ser la prioridad. Y yo creo que será hasta el próximo año que se tenga que empezar a dar pues ya con más claridad y certeza van a ser las reglas del proceso y la agenda rumbo al 18. Oye, comentaste públicamente que Márquez te había externado que él no se iba a meter. Luego el gobernador te desautorizó un poco, dijo que él no comentaba esas cosas, que no eran los tiempos. Y luego lo vemos muy activo claseando a sus funcionarios. Ayer mismo en una gira por León, ahí estaba Diego Siné, ahí estaba Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Qué está pasando? ¿Va a ser jaloneada esta sucesión interna en el PAN? ¿Se está dividiendo lo que era un mismo grupo político? Y bueno, y agrego lo siguiente, yo veo a Humberto Andrade también haciendo campañas, mi opinión personal, ¿no? Sí, mira, primero, yo ya conocí este comentario, nunca me referí que había habido un acuerdo entre él y yo. Yo comenté que él a su vez me había comentado su decisión de ser un factor de unidad y que para ser factor de unidad pues tendría que mantenerse sin apoyar directo a ningún candidato o algún aspirante, mejor dicho. Entonces, ese fue el comentario. Me parece que lo que él comentó también es más o menos lo que yo mismo dije, yo veo un ambiente que era mucho más digamos tranquilo al que ha habido en otros procesos en el pasado, ¿no? Hace el proceso donde se compitió el propio gobernador actualmente con el doctor Corva, con el doctor Torres o cuando salió la contienda de este Juan Manuel Oliva con Ursa Viado y Alicia Nuestra Ayala pues son más duras, ¿no? Yo creo que ahorita no estamos en un conflicto y creo que aquel episodio que creo que fue el peor de todos donde hubo una asamblea que terminó en la madrugada sin luz donde el que ganó perdió como se decía en aquel tiempo cuando Eliseo Martínez Pérez contendió contra Juan Carlos Romero O te recuerdo otro proceso más reciente de la elección del candidato alcalde de León el año pasado que se puso tenso y jaloneado pero ni siquiera en una asamblea sino en mesas de negociación entre el comité estatal el nacional y el propio gobernador Sí y yo creo por eso cuando se habla de cuál es el tiempo oportuno pues bueno es relativo pero sí creo que a medida de que se vaya trazando y definiendo una agenda con toda claridad evitas este tipo de cosas porque entonces ya todo el mundo tiene certeza de los tiempos y tiene certeza de la ruta ¿no? Fernando se rumora mucho cambios en el gabinete federal ya está en todos los medios de la especulación incluso creo que ha salido a aclarar la presidencia ¿qué se dice en el senado de esto? Pues mira sí está y bueno llega como bien lo dices a manera de especulación de comentarios lo más seguro es que sí se vayan a dar algunos ajustes donde no hay muchas accesas quién a dónde y qué reacomodos parece que el gobierno federal aún no encuentra todavía cómo reacomodarse para poder dar salida a demandas de la gente traen problemas fuertes como es el tema de la educación y el problema con la gente el tema de la seguridad en todo el país la economía el tema de la imagen de corrupción que hay del gobierno federal y de la familia del propio Enrique Peña Nieto entonces son los problemas los que traen y me parece que no les vendría nada mal un reacomodo o una cirugía mayor a lo que es el gabinete Vamos a ver un informe de gobierno sin discursos sin reuniones tumultuarias obviamente ya en el Congreso ni siquiera se habla se entrega por escrito y luego vamos a ver lo que se ha dado en llamar un reality show del presidente con unos jóvenes Pues mira yo creo que el presidente debe de tener claridad y conciencia de que no solamente es una habitación que haya un mal ánimo como él lo comentó tiene que tener también la claridad de que hay problemas que tienen que tener una solución y que no tiene que ver con la imagen o las encuestas tiene que ver con acciones claras concretas para poder atender esos problemas y yo en ese sentido es donde no vemos cuál es la la acción o las acciones concretas que va a echar a andar y que no lo ha dicho tampoco entonces sí creo que que estamos pasando y en el caso del gobierno federal y del presidente Peña Nieto por el peor momento de la historia o que ha vivido el país desde el punto de vista de la imagen de los presidentes al cuarto año de gobierno ahora última pregunta cambios en Guanajuato tú se los recomendarías al gobernador Márquez yo creo que finalmente tendría que revisar y valorar me parece que en el caso de Guanajuato también si hay necesidad de hacer ajustes nunca debe estarse cerrado pero por otro lado quien tiene la decisión la definición a quien le corresponde valorarlo y tiene la información interna pues es él entonces opinar un poquito sin conocer información al 100% pues corremos el riesgo de poder pero creo que siempre hay oportunidad de mejorar las cosas por lo pronto se va Javier Zaviaga y dicen que para que llegue un operador electoral si se ha especulado por lo que también ha salido en medios creo que Javier Zaviaga finalmente termina ciclo es una aportación es un hombre que conoce sabe del campo que es respetado en el campo y que por otro lado tuvo conflictos y algunos problemas con algunas organizaciones pero quien llegue me parece que debe garantizar también que se dedique estrictamente al tema del campo urge que se deben de un impulso mayor a los productores urge que quien esté al frente de una responsabilidad tan seria tan militada pues se dedique estrictamente a eso y yo creo que no nomás en el tema de la Secretaría de Agricultura en cualquier secretaría me parece se debe de tener conciencia de los retos y que el tiempo que se está ahí al frente de ese encargo debe ser dedicado a tener esos problemas para evitar que en el futuro pues se distraiga la atención ni se estregan las agendas o otros temas porque son temas que van directamente con la aplicación de recursos y que pueden beneficiar o afectar a la gente muy bien Fernando pues ya hablamos de todos los temas yo creo que no nos queda muy poco pues pero gracias la próxima nos vemos por acá en el estudio ¿no? muchas gracias a nosotros estamos pendientes que pasen buena tarde ya tomando en cuenta los nuevos tiempos porque empiezan las sesiones de aquí a fin de año gracias el senador Fernando Torres Graciano usted nace hasta la Ciudad de México vamos a continuar déjenme ir a una pausa vamos a hablar de cine vamos a hablar también de análisis político otro punto de vista el de el analista de zona franca Adolfo Ponce de la Garza sobre lo que pasa también en Acción Nacional después de estos anuncios vamos a ver